hola buenas tardes buenas noches amigos de la caja de pandora nos encontramos hoy desde un nuevo programa de charlas con todo y contamos con loli curto en este día muy especial con un programa dedicado a la cocina se llama clases de cocina macrobiótica medicinal loli nos explicará un poco sobre esto va a ser una serie de programas y este es el primero que empezamos con loli en el cual ella nos enseñará cómo preparar los alimentos para que conserven sus propiedades nutricionales medicinales y a la vez adquieran otras nuevas propiedades conocer las características energéticas de cada alimento y cómo potenciarlas o destruirlas según nuestras conveniencias y necesidades yin o yang es decir alcalinas o ácidas expansivas o contractivas la cocción de los alimentos interviene en la transformación del zinc o yang en forma directa y precisa el fuego el agua el tiempo la sal etcétera son determinantes en el resultado final que queremos conseguir esto y muchas cosas más en esta serie de programas de cocina medicinal estaremos emitiendo mensualmente así que pueden contar con nosotros para todas aquellas personas que estén interesadas les hablo un poquito de sobre loli para las personas que no conozcan es una gran investigadora lleva en una trayectoria profesional de más de 30 años y un trabajo inmenso de investigación en el campo de la salud a lo largo de su experiencia ha podido experimentar con muchos productos de terapias naturales filosofías y disciplinas realizándose en macrobiótica y sensual áreas que comprenden la dietética la salud aromaterapia fitoterapia cocina macrobiótica cocina oriental alimentación salud infantil alimentación para embarazadas o parto y lactancia y además ha escrito dos extraordinarios libros uno dedicado a la alimentación que se llama disfruta de la macrobiótica la dieta equilibrada y otro sobre el feng shui que se llama feng shui la salud y el bienestar de tu casa pues nada ahora mismo loli cómo estás bien aquí estará bueno para empezar pues bienvenida y muchas gracias por estar aquí con nosotros en este nueva en nuestra nueva emisión de charlas con totes simplemente bueno de darte paso para que tú comiences esta charla y cuentes tú lo que nos lo que nos vienes hoy a compartir gracias por estar aquí gracias por por estar con nosotros en la caja de pandora bueno en primer lugar gracias a vosotros también porque es una oportunidad que me brindáis para mí muy buena porque sin moverme de mi casa prácticamente puedo llegar a mucha gente y esto es muy interesante para para divulgar un poco el trabajo que yo hago y bueno lo agradezco muchísimo y también tu ayuda no porque no es fácil empezar con todo esto para mí es una cosa nueva es una experiencia nueva para mí y bueno deciros que en esta primera clase pues es un poco vamos a ver es un poco como como una clase piloto para ver si es por ahí que queremos enfocarnos y la gente es lo que realmente está esperando le interesa porque la cocina macrobiótica medicinal porque yo básicamente llevo toda mi vida profesional dedicada a la investigación de la salud y me interesa lo que más me interesa es la medicina en varias ramas pero pero sobre todo en la rama natural oriental y concretamente con la alimentación la rama dietética entonces como es la el sector que más experimentado pues sigo por ahí básicamente porque a esta charla tiene un poco este diseño de de cocina pues porque he pensado en en todos mis clientes que están siempre haciendo dietas y cuáles son los problemas que siempre me comentan y las 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 los conceptos que no acaban de entender que siempre me dicen y por qué nos haces comer tanta verdura y por qué esa verdura de medio minuto no sería lo mismo cruda tal o sea un poco basándome en la experiencia de todos estos años con la gente y donde la gente tiene una necesidad más grande de tener un conocimiento normalmente cuando iniciamos una dieta pues la gente no ha tenido tiempo de informarse de formarse en estos temas y entonces ya entra a la dieta directo asesorado por mí y entonces ahí va encontrando toda una serie de dificultades que las vamos venciendo poco a poco y finalmente cuando se consigue pues un bienestar y una salud pues es maravilloso pero es que es cierto que la gente se sigue quejando porque falta un asesoramiento paralelo de cocina un conocimiento teórico del por qué hacemos las cosas porque no es suficiente hacer un plato de verdura y ver que con eso te vas curando pero a veces no entiendes por qué ese plato no lo podemos hacer con aceite o no lo podemos hacer en el horno no lo podemos hacer de tal o de cual forma entonces hoy he dedicado esta clase quiero dedicar esta clase a las verduras que es la alimento que menos suele gustar en realidad yo tengo la teoría de que no suele gustar porque en realidad no lo sabemos preparar tengo esta teoría no nos han enseñado a diferenciar y a saber tratar correctamente las verduras entonces bueno esas sencillas verduras que bueno que están ahí todos toda nuestra vida a nuestro alrededor pues a veces requiere de un conocimiento un poco más específico de tener un poco de información sobre cómo manejarlas y para qué sirven porque también hay esta gran pregunta que siempre hace mucha gente que dice por qué tengo que comer tanta verdura en cada comida es como si fuera la verdura es como si fuera el castigo para mucha gente o sea la proteína o cereal o gusta a todo el mundo disfrutan comiéndolo y la verdura es la medicina que no queríamos no quisiéramos comer o que no quisiéramos inclusive los niños porque los niños también son los que más les cuesta las verduras yo sinceramente tengo la teoría que porque las madres no la saben cocinar sencillamente así lo considero porque porque los niños tienen unas necesidades muy diferentes que los adultos que requieren que las verduras para un niño sean tratadas muy específicamente para lo que para sus necesidades por otro lado los adultos tenemos la tendencia o hay una tendencia generalizada de que una verdura es agua que hierve meto ahí todo cuando se ha cansado de dar vueltas y hervir lo saco queda todo mustio y que no es nada agradable y le pongo un chorrito de aceite ese es nuestra nuestra concepto o sea generalizado de verdura entonces aquí que vamos a hacer hoy a dar unas pautas de por qué las verduras son tan tan importantes por ejemplo muchísima gente que viene a mí para hacer dietas de pérdida de peso para reducir peso les hago comer muchísima verdura entonces no entienden por qué no pueden comer solo carbohidratos y proteínas y sabemos que es lo que más adelgaza por qué yo les meto esos platos tan grandes de verdura vamos a hablar un poco en qué consiste la medicina oriental o sea cuál es la visión del cuerpo de la medicina oriental lo que hace diferente a la alimentación macrobiótica o al estilo macrobiótico o a la filosofía macrobiótica como le queramos llamar o la medicina macrobiótica del resto de disciplinas es que tienen en cuenta básicamente cómo funcionan todos los circuitos de energía del cuerpo y los circuitos de energía de los alimentos o sea dos cosas que aquí en occidente no se han tenido en cuenta quizá a partir de ahora empiecen a tenerse en cuenta porque se van podiendo percibir esos esos circuitos y esas energías cada vez se van viendo con más claridad pero nunca se han tenido en cuenta entonces eso marca una diferencia abismal la alimentación macrobiótica arranca de una base en la que tenemos que alimentar cuatro básicas energías que son las que a su vez alimentarán todos los demás energías del cuerpo son muchísimas estas cuatro es como decir por ejemplo un ejemplo gráfico para que lo vayamos entendiendo claramente como decir la tierra para que nazca o sea para que crezca una planta necesitamos agua sol oxígeno y humus nutrientes o sea tierra suelo vale esas cuatro energías básicas son la base para que se puedan generar el reino vegetal pues en la alimentación sucede algo parecido hay cuatro energías más básicas que son las que configuran la estructura base de nuestro cuerpo y que hacen que si esas cuatro energías no están correctamente nutridas o alimentadas o como se le pueda llamar nuestro cuerpo empieza a fallar empieza a dar señales de fallos igual que un cortocircuito en la instalación eléctrica que te da una zona donde no hay luz pues exactamente esos circuitos no llevan toda esa energía y acaban produciendo un problema de salud entonces cuáles son estas cuatro energías básicas porque iremos hablando de ellas no sólo hoy sino a lo largo de todas las las charlas que hagamos porque son muy importantes a tener en cuenta una es lo que se llama el ki la energía en nuestra cultura traducimos y por energía pero en realidad no es una traducción exacta porque en el concepto el ki de energía ellos entienden que es un tipo de energía que emana de la tierra y que es el aliento de vida o sea para la traducción oriental que significa el aliento de vida en cambio para nosotros energía es demasiado ambiguo y demasiado generalizado porque cualquier energía pues es es le llamamos energía o sea no la diferenciamos en oriente cada vez que se utiliza la palabra aquí decimos que es la energía el aliento de vida la base la energía vital también la podríamos llamar cada vez que esa palabra se utiliza lleva un apellido detrás siempre nunca se utiliza sola prácticamente nunca nosotros a veces lo hacemos porque no conocemos a fondo la cultura oriental pero normalmente se dice que es el ki de defensa el ki digestivo el ki bloqueador el ki del hígado el ki del riñón o sea nunca se utiliza solo ki porque cuando estamos diciendo ki pues no sabemos a que ki nos referemos porque hay montones igualmente con la palabra energía entonces de las cuatro bases que tenemos una es el ki la energía o lo que sería el aliento vital esta energía según la filosofía macrobiótica se considera ya no vamos a ir ya concretando digamos todo el ya no que circula por el cuerpo sigue un patrón energético y podríamos llamarlo ki y decir que los alimentos hay ciertos alimentos que alimentan el ki energético del cuerpo y sería el equivalente a decir estamos alimentando nuestra energía después tenemos lo que se llama la sustancia es un otro tipo de energía es la que mantiene el cuerpo en óptimas condiciones porque el yang esa energía contractiva la fuerza y el yin es la energía relajante la que expande la que refresca el cuerpo un poco la que lo hidrata y esto es la energía yin entonces se llama o la sustancia o el ki que se puede traducir por el yin o el yang el yin o el yang no es suficiente como concepto en este caso porque el yin y yang se aplica a todo en general es demasiado genérico pero si pudiéramos separar el yin del yang en el cuerpo diríamos que el ki es el yang y la sustancia es el yin pero siempre están mezclados entonces luego tenemos la sangre que para la medicina oriental la sangre es un circuito importantísimo igual que la medicina occidental que se considera la sangre con toda la circulación de la sangre y la parte electromagnética de la sangre o sea eso aquí también se está empezando a tener muy muy en cuenta que se sabe que toda la circulación lleva una parte electromagnética por ahí donde pasa la sangre pasa la electricidad con el electromagnetismo del cuerpo y en oriente se dice que la energía sigue a la sangre significa que están juntas tienen una parte eléctrica y una parte física que recorren todos los circuitos del cuerpo es la sangre es la otra energía básica de hecho nuestra cultura es la que más conocemos porque tenemos la creencia la teoría occidental de que los alimentos son para alimentar la sangre que es correctísimo lo que pasa que no tenemos en cuenta que hay otras que hay otras energías y por último está la energía esencial que se llama yin con j y acabado en g de gerona el yin esta es la energía ancestral también que heredamos la genética que heredamos a nuestros padres y que tiene dos como dos dos caras tiene la 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 o sea la pre natal y la post natal es decir que tenemos una energía que heredamos a nuestros padres antes de nacer en el momento de formarnos y eso es lo que va a determinar toda nuestra vida y esa energía no la podemos modificar ni hacer nada con ella pero si podemos mantenerla no también podemos perderla es muy importante tener en cuenta porque de hecho la muerte se produce porque yin se aporta entonces esa energía ancestral que heredamos de nuestros padres que es la genética y es la fuerza que nos mantiene vivos toda la vida esa energía es muy importante entender que se nutre también de otros de alimentos hay alimentos que nutren esa energía y podemos conservarla o gastarla muy rápido con lo cual nuestra vida se puede aportar y estas son básicamente las cuatro energías para eso es que la macrobiótica tiene un diseño de alimentación diferente del resto porque tiene en cuenta que tenemos que alimentar esas cuatro energías básicas no sólo la sangre como se hace aquí que se considera que lo importante son los nutrientes y las sustancias porque eso va a la sangre y eso nos alimenta sí pero hay otras energías en el cuerpo que a veces nos faltan y que no tienen que no tienen que ver con los nutrientes y eso es básico para que empecemos a entender un poco la diferencia entonces bueno dicho todo esto vamos a ver que las verduras tenía que explicar esto para entender por qué las verduras que función cumplen las verduras porque yo las amo tantísimo y el resto de gente deberíamos hacer lo mismo porque son los grandes grandísimos tónicos de nuestro yin de nuestro cuerpo que nuestro yin en nuestro cuerpo significa todos los fluidos o sea no sólo el agua y la sangre sino las secreciones, la limpa, todo lo que tiene que ver con los fluidos el ácido hialurónico que se deposita en las articulaciones, la lubricación que tienen todos nuestros nervios la lubricación que pueden tener nuestros músculos, todo eso es yin, es yin y el gran hidratante del cuerpo, el gran tonificante del yin de mejor calidad que podemos tener es la verdura o sea la verdura es nuestro refrescante, nuestro hidratante, nuestro agua, nuestro relajante porque es la verdura la que relaja el yang porque es yin, es la que absorbe el fuego que a veces se acumula en nuestro cuerpo cantidad de fuego luego hablaremos un poco en lo que es el fuego y la humedad porque es lo más importante, lo más básico de la salud y las verduras son las que de alguna manera absorben nuestro fuego y lo relajan y nos relajan los músculos, los órganos cuando tenemos por ejemplo, pues vamos a poner un ejemplo exagerado un pulmón excesivamente contraído de una persona que fuma esa persona porque contrae tanto el pulmón, porque le falta yin, no tiene yin en su el fuego que está tragando continuamente, está contrayendo, contrayendo, contrayendo y resecando, resecando, resecando todo su sistema entonces, ahí como podemos volver que eso vuelva hacia la normalidad pues aparte de dejar de fumar, que me perdonen los fumadores es a base de verdura que volvemos a hidratar ese pulmón no solo de verdura, también de cereal, pero la verdura es imprescindible porque es la más yin, la más liviana sin tener, bueno, por encima de la verdura está la fruta pero ya hablaremos en otra clase de la fruta y como no la vamos a recomendar porque tiene otra serie de contraindicaciones pues la verdura es como el neutralizador de todo nuestro yin, de toda nuestra hidratación de nuestros fluidos y dicho esto, pues voy a explicar hoy todo el tema un poco de las verduras en la alimentación macrobiótica se conocen o se utilizan varias opciones de las verduras ¿por qué? porque vamos pues de más yin a más yang o de más yang a más yin voy a empezar por la más yin porque es la que suelo dar con más asiduidad a mis clientes siempre ¿por qué damos la verdura más yin? por lo que acabo de explicar porque mucha gente tiene un exceso de fuego acumulado en una zona, en unas áreas de su cuerpo bueno, concretamente en la zona alta o sea, quizá deba introducir aquí el tema de la humedad y el fuego normalmente de cintura para arriba lo que es toda nuestra cabeza deberíamos debería circular el yin y deberíamos estar frescos y refrigerados nuestro pulmón, nuestra cara, nuestra cabeza fría debería estar siempre fría cuando tenemos la cabeza caliente porque tenemos fiebre no es normal entonces es que la energía, el calor subió y el yin, digamos la energía, el frío bajó lo normal es que el frío esté arriba y el calor esté abajo en toda la zona abdominal y lo que son los riñones y el estómago todo el sistema digestivo el sistema genital el sistema urinario toda esta zona tiene que estar el calor ahí acumulado porque es una zona que funciona con calor y la parte de atrás igual en cambio la zona de arriba funciona con frío ¿qué sucede? que cuando comemos desequilibradamente esto se invierte el calor sube hacia arriba que no debería no debería pasar de la mitad de la mitad de nuestro cuerpo sube hacia arriba entonces invade lo que es el pulmón y el corazón lo invade y genera ahí una hiperactividad ya no contractiva es cuando se genera la ansiedad el nerviosismo la depresión una serie de estados que aunque no sean exactamente patológicos a todos nos pasan en un cierto momento que dices ayer estaba tan contento y hoy estoy triste ¿por qué será? pues porque comimos algo que subió todo el fuego hacia arriba y se quedó ahí acumulado entonces cuando en nuestra vida normal o sea cuando en nuestro cuerpo tenemos fuego en la parte de arriba y frío en la parte de abajo eso ya se considera que no estamos bien ya empezamos a sufrir patologías dependiendo del extremo en que tengamos el extremo de fuego o el extremo de frío si llevamos mucho tiempo y el frío se va acumulando día a día porque seguimos comiendo alimentos que aportan frío a esa zona y seguimos comiendo alimentos que aportan calor a la zona alta entonces eso ya se va convirtiendo en enfermedades cada vez más crónicas más o menos graves dependiendo del grado de desequilibrio entre el frío y el calor ¿qué sucede? que cuando en esta zona se ha producido una acumulación fuerte de calor por muchas razones hemos dicho por fumar puede ser por beber alcohol puede ser porque el alcohol tiene una tendencia a subir el fuego hacia arriba puede ser por comer fritos sencillamente porque los fritos tienen un calor que guardan dentro fijaros que cuando cuando vamos a freír algo ponemos el aceite no caliente a veces quemando y todo hay veces que sale hasta el humo de la sartén entonces ese calor tan extremo cuando metemos ahí un alimento penetra y ese alimento hace subir el calor hacia arriba a toda la zona torácica cuando tenemos ese calor no estamos a gusto entonces ¿qué hacemos? nos tomamos un helado o una fruta porque queremos reducir ese calor no lo hacemos de forma consciente y deliberada porque no conocemos en profundidad esta metodología oriental pero en realidad si fuéramos capaces de entender que con unas verduras estaría resuelto porque ¿qué sucede? que si nos tomamos un helado o unas frutas luego después de haber tomado helado frutas te vuelve a enfriar esta zona excesivamente luego tenemos necesidad otra vez del frito o del tabaco o de lo que sea que nos mantiene otra vez el calor aquí ¿por qué? porque producimos un frío extremo en la zona abdominal y al producir ese frío extremo pues nuestro cuerpo va a buscar otra vez el calor y va a comer el frito o el café caliente o lo que sea o en la copa de whisky o lo que sea que sabemos que nos va a producir una fluencia de calor inmediatamente pero lo que no entendemos es que el calor nos lo va a producir en la zona alta y no en la zona donde realmente lo necesitamos entonces las verduras son las auténticas reguladoras de este fuego y de esta humedad porque si tenemos un buen conocimiento de cómo operar con ellas de cómo utilizarlas pues podremos apagar el fuego o hidratar esa parte tan contractiva tan reseca la podemos hidratar con verduras y a la vez es una hidratación relajante o sea no es expansiva como en el caso de la fruta pero por ser un azúcar nos produce una expansión enorme y luego tenemos necesidad de comer algo de hacer algo que nos vuelva a contraer porque estamos excesivamente expandidos entonces claro la verdura no nos produce esa expansión nos refresca nos hidrata nos aporta energía y encima algunas verduras tienen la capacidad de nutrir la esencia de nutrir la sustancia de nutrir la sangre de nutrir el ki no todas lo hacen todo a la vez sino que unas hacen una cosa otras otra y por eso hacemos una variedad para poder controlar todos los efectos que tenemos en nuestro cuerpo si tenemos fuego hepático pues tomamos las verduras de hoja verde porque es el fuego hepático sube al estómago y entonces es cuando tenemos problemas digestivos con el estómago entonces las verduras de hoja verde son muy muy valoradas son imprescindibles en la cocina diaria porque son las que nos van porque que es la hoja verde una energía que sube y son las que nos van al subir hacia arriba refrescar esta zona no sólo por eso sino porque el verde voy a enseñar unas telgas que tengo aquí y así vamos también las estaciones del año supongo ¿no? sí ahora quería hablar de las estaciones después que hayamos introducido un poco las verduras más importantes por ejemplo la hoja verde tiene un crecimiento hacia arriba y produce cuando la comemos una o sea produce una energía que sube porque hay una cosa también que es importante que sepamos cuando hablamos de la energía del ki en general la energía hace como cuatro o cinco opciones unos dicen cuatro otros dicen cinco y es que sube baja se contrae y se expande y algunos dicen se relaja y se queda pasiva inerte ¿vale? entonces ¿eso qué significa? que también los alimentos unos alimentos tienen energía que sube otros alimentos tienen energía que baja otros tienen una energía contractiva otros la tienen expansiva en todas direcciones y algunos son neutros que consideramos y llamamos neutros ¿vale? entonces ¿qué queríamos? estábamos hablando de que teníamos calor en la zona alta y es la zona que hay que refrescar entonces cogemos las hojas verdes porque tienen una energía que asciende hacia arriba por eso los que me estáis escuchando que estáis todo el día hartos de comer acelgas pues esta es una de las razones por las que siempre damos hoja verde ¿por qué damos acelga? porque en nuestra cultura aquí en España no tenemos otras variedades de hoja en realidad en Francia Inglaterra Alemania Suiza hay mucha variedad pero aquí solo tenemos prácticamente la acelga y la espinaca y yo por ejemplo encuentro a veces borraja borraja que es medio silvestre la encuentro por ahí en el campo y a veces la venden en alguna verdulería pero lo que es puramente hoja pues no tenemos más entonces ¿qué pasa? que yo tengo que dar acelga pues casi cada día a mucha gente porque es la fórmula que tenemos de controlar eso entonces la acelga o la hoja verde además es el magnesio de nuestro cuerpo que sabemos que el magnesio es imprescindible para toda la la renovación celular la fijación la fijación y la absorción del calcio y toda una serie de cosas más que eso lo sabemos porque bueno hoy día la dietética está muy avanzada y sabemos muchísimas teorías muy buenas entonces el verde es el que lleva todo el magnesio para toda la cantidad esta de cosas que necesitamos como es el calcio y demás entonces ¿qué hacemos con la acelga? pues hacemos una cocción las hojas verdes hacemos una cocción que nos permite mantener el verde porque si la cociéramos media hora como hay gente que la coce yo he visto por ahí veáis gente que mete la verdura la tiene ni media hora pues de verde no quedaría nada sabéis que cuando la cogeis se parece más al marrón que al verde y todo ese verde se perdió entonces no tiene ningún efecto medicinal ¿qué hacemos? pues cortamos el tronco se usa porque también tiene sus propiedades pero a veces si queremos conseguir un plato extra de verde porque estamos muy necesitados tenemos una deficiencia de todo esto que hemos hablado pues a veces el tronco no lo utilizamos porque si yo quiero 150 gramos de verde y meto esto pues tendré 100 de verde y hay 100 de verde y 50 de blanco entonces si yo quiero 150 solo de verde anulo la parte blanca la utilizo en otra cocción por ejemplo con una legumbre o se la doy aquí en mi casa a las gallinas del vecino que están encantadas de comerse ¿por qué? porque yo voy a buscar más cantidad de verde entonces es por esa por la razón por la que anulo parte de la parte blanca entonces la cortamos de forma muy fina muy fina ¿por qué? porque la vamos a coger solamente un minuto para que mantenga todo su verde ¿vale? hemos visto que se corta como si fuera hilos finos y vamos a explicar porque hoy aquí no tenemos cocina no tenemos fogones vamos a explicar cómo se escala se pone el agua a hervir con un poco de sal bueno un poco más bien que tenga sal suficiente para que coja sabor entonces cuando el agua hierve muy rápido se mete la acelga se calcula aproximadamente un minuto incluso a veces menos hay gente a mí me gusta con menos y se recoge se escurrida y se pone en el plato os voy a mostrar la acelga que yo he escaldado antes para que la veáis ya escaldada para que veáis cómo queda esto es un plato de verdura ya cocinada y tiene que mantener este color verde esto es una acelga escaldada un minuto y como veis mantiene este verde este es el verde medicinal que nos va a curar un montón de problemas y que nos va a regular a hidratar y a mejorar todo nuestro o sea que en el caso de la acelga pues está claro es hoja verde cuando escaldamos normalmente una pregunta la acelga me dice que contiene mucho magnesio que sucede con la espinaca contiene igual de magnesio o tiene otras propiedades contiene igual o más pero la espinaca en lo que es la alimentación macrobiótica se tiene mucho en cuenta las contraindicaciones de cada alimento porque tenemos en cuenta si un alimento tiene 10 propiedades positivas y 10 negativas no sabemos no lo usamos cada día o sea lo usamos de vez en cuando si tiene 10 propiedades positivas y 30 negativas lo descartamos automáticamente porque porque sabemos toda la digamos la parte negativa de los alimentos también hay que conocerla entonces en el caso de la espinaca acumula muchísimo potasio ya sé que hay mucha gente que a lo mejor está necesitada de potasio pero el potasio que a veces falta dentro de la célula no es el mismo potasio que nos va a aportar una espinaca que trato de decir con esto también es un poco una solanacea la espinaca tiene un tipo de potasio que en verano nos favorece porque sudamos mucho perdemos potasio entonces lo recuperamos de nuevo con unas espinacas pero en invierno el potasio como no sudamos como no hay temperatura como el riñón no se activa sino que se va desactivando hasta al punto de que en el mes de enero cuando hace tanto frío ahora hablaremos un poco de las estaciones pues el riñón le cuesta muchísimo trabajar se va paralizando con todo ese potasio que guarda dentro el potasio enfría el riñón esto es importante de entender el riñón hemos dicho que es la zona donde tenemos que tener calor toda esta zona tiene que haber calor si tomamos alimentos en verano que acumulan potasio para enfriar esta zona porque en verano hace calor y es lo correcto pero acumulamos demasiado potasio y eso no lo vamos a eliminar en verano sino que se va a guardar hasta el invierno va a ir volviendo más lento la capacidad de trabajar de nuestro riñón porque el exceso de potasio lo enfría y el riñón funciona con calor esto lo hemos dicho de entrada que esta zona funciona con calor en la medida que un riñón se enfría porque comeremos alimentos excesivamente fríos funciona menos de sus posibilidades o sea en lugar de funcionar al 100% pues funciona al 50% funciona al 40% entonces eso nos repercute entonces en la alimentación macrobiótica se cuida muchísimo estos detalles para que nuestros riñones en invierno estén fuertes no tengamos problemas porque luego en invierno esto se traduce en un este exceso de potasio en invierno se traduce en un problema de salud en verano no pero en invierno sí por eso las solanáceas son propias de países tropicales donde no hay invierno entonces un país donde no hay invierno está correcto comer una espinaca porque reduce el calor de esta zona y ahí seguramente es necesario reducirlo pero aquí con cuatro estaciones que tenemos y una muy fría pues nos aporta demasiado frío a la zona abdominal y concretamente mucho en el riñón y eso no nos interesa en invierno tener frío porque eso se traduce también en manos frías pies fríos hay gente que sufre mucho de estas cambios térmicos de temperatura entonces bueno hojas verdes también se puede utilizar la ortiga la ortiga es muy buena también muy buena la ortiga es buenísima y se utilizaría igual que la cerra simplemente que la ortiga hay que coger la cabecita pues como seis o ocho centímetros de la parte de arriba que se puede coger con la mano o con guantes o con tijeras como queráis y esas cabecitas se escaldan igual que la cerra no sería diferente vale normalmente cuando escaldamos verdura para porque también hay una cosa importante en la cocina macrobiótica que no nos robe demasiado tiempo y ahí pues yo soy un poco una una experta en el sentido de que me gusta hacerlo muy rápido lo más rápido que se pueda entonces ponemos una olla a hervir he traído una ponemos la olla a hervir y lo primero que se escalda de todo es la zanahoria ¿por qué? porque es dulce entonces el dulce o sea para que el amargo de las hojas verdes que las hojas verdes son amargas no se transmita a la zanahoria que es dulce o sea para que los sabores se mantengan entonces primero se escaldó la zanahoria aproximadamente medio minuto aquí hay una zanahoria que la he escaldado hace un rato se corta muy fina como veis son láminas largas transversales de arriba abajo que hacen que sea muy yin entonces en medio minuto esta zanahoria está escaldada voy a cortarla para que veáis como se corta porque mucha gente no la corta correctamente ya está lavada entonces la zanahoria hacemos láminas transversales finas para que así en medio minuto el calor llega al centro de la de la de la rodaja de zanahoria o sea cuando lo metemos en el agua hirviendo con medio minuto tiene tiempo suficiente de penetrar hasta el fondo de la de la raja de zanahoria y esta es la razón por la que se corta tan fino que es más yin el escaldado es una cocción muy yin que es para que la energía suba hacia arriba entonces la zanahoria que es una verdura yang porque crece bajo tierra pues para hacerla más yin la cortamos muy fina y larga vale esto es lo primero que se escala siempre es la zanahoria luego buen dato buen dato del corte porque lo estaba yo haciendo fatal jajaja no bueno no sé lo hacías escaldado no el corte lo hacía muy lo hacía fatal el corte de la zanahoria te pregunto si lo hacía escaldado porque para otro tipo de cocción el corte es diferente si lo hacía escaldado si escaldado bueno también está bien que hagas este comentario porque que lo hacías más redondo no? si en algunas veces pero sobre todo cuando hacía digamos unos cosidos un poquito más largos no? con lenteas y cosas así eso es correcto cuando haces estofados y tal es correcto que sea redonda y más ancha bueno cuando es escaldado cuando se hace cuando se corta es muy importante también observar en la macrobiótica observamos mucho todo todo tiene significado cuando una persona por ejemplo corta más corto no hace largo es porque está buscando más yang en su alimentación entonces hace los cortes redondos o sea porque la energía va de yin a yang y cuando hacemos así es que cogemos toda pero cuando hacemos así la queremos como más yang más recogida entonces cuando cortamos así como dices tú jose es porque estás buscando un corte más yang esto también es importante porque yo hablo de un corte muy yin en el escaldado porque el escaldado en sí es yin si es una cocción liviana y rápida el corte también tendría que ser liviano y fino pero lo que tú has dicho si la cocción es más lenta el corte sería más grueso y más corto correcto está entre yin y yang hay una cualidad cuando se hace con determinadas legumbres las verduras la misma legumbre o determinados cereales por ejemplo a mí me gusta mucho la avena cuando la avena es rápida y tiene mucho calor entonces utilizo verduras digamos la calabaza el puerro y cebolla y eso se cocina rapidísimo en cinco minutos diez minutos está entonces en ese caso también es intermedio no el tamaño yo los hago pequeños porque porque como es tan rápido para que la para que la verdura no pierda propiedad porque en este caso tú estás añadiendo verduras real para hacerlo más yin aunque creo que me estás hablando de copos de avena y no de avena porque la avena en grano necesita una hora de cocción los copos de avena es una cocción rápida entonces se corta muy pequeñito para que tal y en este caso la verdura es utilizada como un condimento no es o sea por eso le pongo tanto énfasis a mi querido escaldado porque el escaldado en sí ya tiene una actuación en el cuerpo muy concreto en cambio la verdura que normalmente añadimos a un estofado a una crema de cereales o tal lo convierte en crema lo endulza lo hidrata hace que el cereal sea un poco más yin pero no vamos a buscar las propiedades intrínsecas de esas verduras vamos a buscar el dulce correcto te entiendo, te entiendo vale, entonces hemos escaldado la zanahoria en agua hirviendo con sal y ese agua que sigue hirviendo entonces vamos y escaldamos el brócoli porque el brócoli aunque es un poco amargo también tiene un punto de dulce y la segunda la segunda verdura que vamos a poner ahí por orden es el brócoli este brócoli de la que no se donde puse mis palillos no hay tantos hirviendo donde se pueden perder aquí este brócoli está escaldado un minuto también como veis conserva todo el verde este es el punto en que debe quedar con este verde si lo ponemos al lado del blanco realmente es un verde que entra por los ojos porque si este verde se reduce entonces ya reduces ciertas propiedades este brócoli se queda crujiente porque también es importante en el escaldado o sea estamos todo el tiempo hablando del escaldado también otra cosa importante del escaldado es que la verdura tiene una textura crujiente no es la típica verdura esa que ha hervido media hora y cuando la metes en la boca no sabes lo que estás comiendo porque está toda deshecha la textura crujiente con un poco de sabor a sal por eso hay que poner suficiente sal no no es ni excesiva ni de más ni un poquito no es bien de sal que el agua quede salada porque porque el poco tiempo que está ahí la verdura absorba la sal que ahora hablaremos un poquito también de la sal entonces el segundo por orden el segundo la segunda verdura que escaldaremos será el brócoli vale y ya la tercera es la famosa telga que hemos empezado con ella aquí también he puesto judía verde como veis yo no la corto porque para ahorrarme tiempo la he hecho entera la judía verde necesita un poco más de un minuto con lo cual a veces la pongo lo primero en el agua y entonces escaldó la cenarilla y la saco luego el brócoli y lo saco y en este tiempo en que yo estoy ahí sacándolo y metiéndolo y tal pues a veces ya pasa un minuto más y así la judía ya cuando he sacado el brócoli la judía ya está porque es una forma de ahorrar tiempo también hay que explico estas chapuzas entre comillas porque es importante que en la cocina seamos rápidos en realidad tendría que poner la judía aparte en otro agua tenerla dos tres minutos pero como también es un poco dulce y muy poco amarga pues también queda muy bien mezclada con el brócoli y con la zanahoria porque cuando arranca hervir la judía pues bueno se va calentando y tal porque es una leguminosa entonces tiene un trato diferente la podemos mantener ahí más rato y ya por fin finalmente cuando hemos sacado aquí os he puesto también una perdón una un ajo porque luego quería hablar un poco de bueno si no lo hablamos ahora ya las que son el ajo tierno como el puerro y la cebolla con con el tallo lo que es lo que son tallos verdes tienen una función también muy interesante quitan el fuego quitan el fuego del cuerpo pero de una forma como más armónica o sea son como quitar el fuego y contraen la al lado de las hojas quita el fuego y sube para arriba pero esto tiene un punto de contracción entonces es muy interesante utilizar estos tallos porque nos regulan muchísimo entonces el ajo tierno a lo mejor hay gente que no le gusta pero así escaldado y mezclado luego con la acelga que es un poco sosa de sabor porque hoy no vamos a hablar de condimentos no hay tanto tiempo y quiero centrarme más en las verduras pero yo estas verduras tal como los muestro me las suelo comer sin ningún condimento porque ya llevan la sal se podría poner unas gotitas de limón las personas que le siente bien pero también hay que decir que el limón para problemas de hígado de estómago y tal no es adecuado entonces la persona que no lo tolere pues no le va bien el limón simplemente con el con la sal para mí es suficiente entonces aquí se ha puesto ajo pero se podría haber puesto un puerro o se pueden utilizar los tallos de la cebolla cuando es así tierna se cortan con cebollín tierno y también es otra fórmula o sea no son hojas sino tallos verdes o sea hemos englobado hojas y tallos verdes y este es el famoso escaldado vale otra cocción que se puede hacer en paralelo rápida porque yo soy cocina rápida en ese agua cuando he sacado la celga pongo esto que es un... una... o sea una... esta del vapor un cacharrito para no se como se llama para cocer al vapor es como un colador y entonces en ese agua que está hirviendo pongo unas verduras y también esto necesita más cocción aquí habrá 8 minutos entonces esto es verdura al vapor porque la verdura al vapor necesita... necesitamos verdura al vapor para tonificar todos nuestros órganos internos y para mejorar nuestra capacidad digestiva entonces aquí... ¿Qué verdura es Loli? Sí, es lo que he ido a mostrar he puesto el tronco del brócoli no sé si se ve claramente el tronco del brócoli que hay una parte que es como muy tierna lo he cortado a finas láminas no sé si se ve... lo voy a poner aquí que se ve mejor finas láminas del tronco del brócoli después he cortado nabo nabo en láminas o sea redondas y luego 4 así y después la zanahoria normalmente esta zanahoria por ejemplo veis ya tiene un color muy diferente nada que ver con la zanahoria escaldada por ejemplo, si aquí hubiera un niño esta zanahoria se la estaría comiendo ya me la quitaría de las manos y esta no la quería ni tocar ¿por qué? porque es una cocción demasiado young para un niño los niños son muy young y entonces quieren cosas más livianas, más ligeras pues quiero ponerla una al lado de la otra para que veáis que el color realmente ya nos dice esta es muy apetecible porque es crujiente, es casi cruda y esta si la comes muy calentita cuando acabas de hacer el vapor mezclada con otras tal pues quizá nos guste más pero yo por ejemplo esta zanahoria para mí está demasiado herida y la como como... o sea digamos la comería por motivos medicinales para mejorar mi estómago pero si no con la escaldada me parece mucho más agradable entonces bueno que veáis cómo se puede hacer un vapor si no tenéis el cacharrito este del vapor que he traído uno grande porque esto es muy pequeño para una persona sola es ideal pero este grande es para poner en una cajuela más grande cuando hay una familia, cuando hay que cocinar para la familia y se pueden poner dos capas abajo se puede poner un pescado y arriba las verduras se tapa y debajo podemos estar cocinando unas lentejas por decir algo entonces eso nos ayuda mucho a ser más rápidos y a tener varias cosas porque a veces la gente se queja mucho que con la dieta macrobiótica hay que estar mucho tiempo en la cocina si hago el escaldado ya no hago el vapor, demasiado trabajo entonces que veáis que se puede hacer un atajo y a veces pues con las mismas cosas a veces este agua la tiro, pongo una nueva o pongo a hervir algo aquí, yo que sé, algo que quiera hervir y mientras hierve pues pongo el vapor, ¿vale? eso queda claro, ¿no, José? sí, sí, fantástico estamos recibiendo muy buenas respuestas del público hay gente de Paraguay, de Argentina y dicen que la idea es fantástica de estas clases de cocina macrobiótica, Loli lo vamos a ver, se lo hacemos bien al final tendremos unas cuantas preguntas que nos están haciendo enviando desde nuestros amigos de la web pero les he dicho que para el final ¿cómo vamos de tiempo? ¿vamos bien? vamos perfectamente bien y bueno, este es, digamos que el programa lo podemos extender hasta cuando tú quieras vale bueno, pues aquí os voy a enseñar un salteado también de un minuto porque no hay tiempo para más y no se necesita a veces más que sepamos que en el caso de los salteados los estofados y los vapores bueno, el vapor más de 8 minutos no lo recomiendo pero el salteado sí que podría ser de 2-3 minutos y luego hay una cocción en la macrobiótica que se llama el ni tu que que se saltea luego se tapa y se deja un rato no sé, 10 minutos hay gente que lo hace 20 minutos a mí me parece una exageración no lo considero medicinal en este caso pero este es de un minuto y bueno, si lo pudierais probar realmente está muy agradable no lleva nada simplemente cogéis una sartén o un wok o lo que tengáis a mano yo he cogido una sartén porque no encontraba un wok y he cogido la sartén ponéis la sartén muy caliente lo primero siempre es la cebolla porque la cebolla suelta agua y así no se nos pega nada porque yo cocino sin aceite esto también lo quiero aclarar entonces ponemos la cebolla y ya cuando le hemos dado unas vueltas a la cebolla le ponemos la sal alguna aromática yo uso mucho el tomillo porque es muy adecuado para cualquier problema de salud y es de nuestra cultura y de nuestro entorno el tomillo me parece la más adecuada pero se puede usar también orégano que también es de por aquí o también albahaca fresca que arriba tengo en la cocina tengo una planta de albahaca y a veces le pongo un poco de albahaca fresca primero salteamos la cebolla y luego ya le he puesto la zanahoria y en este caso José has visto que la zanahoria la hemos cortado diferente no sé si se ve claramente pero hemos hecho hemos hecho cilindros lo voy a repetir un poco porque es muy importante la forma de cortar hemos hecho cilindros de una zanahoria luego por la mitad y luego si no es muy gruesa pues hacemos tiras y ya está o sea este sería el corte para un salteado como veis es diferente a los otros cortes vale entonces esto es un salteado de un minuto aquí se le podría haber añadido alguna proteína yo porque hoy el tema iba solo de verduras pero si en casa tuvierais pues yo que sé un trozo de pescado que os ha sobrado de la noche antes o del día antes se lo añadís ahí o le ponéis un poco de atún o le ponéis un algo de como se llama de legumbre también o un trocito los que coméis pollo y tal le podéis poner unos trozos de pollo que tenéis un pollo en la nevera ya cocinado unos cortes y los salteáis todo junto y os queda un salteado que se hace en un minuto y es una cocción que produce calor o sea estamos hablando estábamos hablando que el el escaldado producía o sea producía frío enfriaba la zona caliente y en este caso el vapor calienta la zona fría que es la zona abdominal digestiva y el salteado es una mezcla de o sea calienta pero también al ser muy liviano porque se mueve así con mucha expansión pues nos abre mucho o sea quiero decir que emocionalmente que vemos es otro ramo que quiero tocar aquí en estas clases de la relación que tienen los alimentos con las emociones pues un salteado te abre mucho por ejemplo cuando quieres compartir cuando quieres tener una reunión cuando quieres estar expresivo cuando quieres estar contento después de comer un salteado pues a veces estás en la mesa y a mí me ha pasado muchas veces te ríes por cualquier tontería o sea te hace gracia cualquier cosa porque has potenciado la risa has potenciado la energía hacia arriba y la risa que tiene que ver con el corazón entonces has sacado fuego del corazón y eso te ha producido una emoción pues como de alegre luego también el salteado mueve la energía la mueve bastante porque si os fijáis cuando estamos salteando que es un fuego muy intenso y es mover sin parar porque al momento que no mueves se te ha quemado o sea es un movimiento muy rápido del fuego que genera una sensación a veces muy agradable es muy típico del verano pero también se suele hacer ahora porque si te lo tomas caliente pues produce calor luego he salteado un poco de algas porque en la clasificación de verduras también metemos las algas las algas son una verdura del mar de hecho los científicos están descubriendo que la gran variedad de algas que están en los océanos tiene que ver con los vientos los vientos arrastran erosionan de la tierra los nutrientes y los llevan con las grandes tormentas de viento y los llevan hacia el mar entonces ahí que están todas las semillas de todas las plantas que en su día estuvieron en la tierra y ahora grandes desiertos que no hay nada es porque todas esas plantas viajaron con el viento y están en el mar en forma de algas esto es una teoría realidad que contempla a los científicos que yo la comparto totalmente entonces las algas es una verdura la diferencia que hay entre las algas y una verdura digamos una hortaliza es que en la estructura las algas prácticamente todo lo que llevan son minerales o sea tienen una cantidad enorme de minerales cosa que las verduras pues tienen más agua o sea son otros otros nutrientes entonces como aporte de minerales las algas son súper interesantes y esto está hecho con un trozo de combo que estaba en remojo que estaba en remojo remojando unas lentejas y la he sacado de ahí la he cortado rápido y la he salteado con unos trocitos de ajo tierno esto es un aporte de minerales enorme de cara al tiempo frío que vamos que nos hacen falta minerales a todos pues es una forma rápida también de hacer unas algas si la teníais en remojo porque si no hubiera estado en remojo no se hubiera podido hacer ahora os quería hablar un poco de la sal porque usamos en la macrobiótica se usa la sal en todos sin sal no se puede digerir yo os he traído diferentes tipos de sal que son las que yo uso en la cocina para tener una variedad de minerales realmente que no nos falte ningún mineral entonces yo suelo utilizar la sal rosa del Himalaya que es una sal mineral que se recoge en el interior de la tierra que tiene que hace doscientos cincuenta millones de años que fue mar y esto es la sal negra de la India que también es de color rosado pero se llama negra porque cuando la echas el color rosa el color rosa en el caso de una y de la otra es debido al hierro al contenido de hierro tan alto que tienen las las placas tectónicas donde la sacan entonces cuando la echas en el agua el color se difumina y en el caso de la sal negra de la India quedan los granitos de color negro totalmente negro y aquí hay otra sal negra también estos se les llaman sales fósiles esta también es sal negra que también viene igual o sea estos son minas del Himalaya que están relativamente cerca relativamente lejos o sea no están una al lado de la otra pero están en las montañas del Himalaya entonces dependiendo de las zonas donde el mar hubo más vida marina pues tiene más nutrientes y estas tres sales las suelo utilizar porque son de tierra y esta es la sal de mar que utilizo mucho la sal gris de mar para los escaldados y para hervir para la legumbre y tal a veces las mezclo pongo esta y pongo un poquito de una o de otra la sal negra de la India tiene un olor muy fuerte de sulfuro como huele en los balnearios igual de de también lleva mucho zinc y huele fuerte a sulfuro entonces hay gente por ejemplo mi hija le molesta cuando uso esta sal como la quiere pues bueno a mi me encanta ya me he acostumbrado y también tengo que decir que la India la usan mucho porque este sabor da mucho sabor a las comidas porque el sulfuro al tener este fuerte aroma da mucho sabor entonces con estas sales yo considero que más o menos tenemos los minerales necesarios incluso con dos a lo mejor no hacen falta tres yo porque soy aficionada a coleccionar sales pero pero bueno la sal rosa del Himalaya que todos la conocéis la gris del Atlántico yo la sal negra de la India también la uso por otra característica que es muy muy fina extra fina apenas notas los granitos sino que más bien parece una harina y esto hace que en algunas comidas que tenemos que por ejemplo la sal por ejemplo hacemos una ensalada de pepino le ponemos un poquito de sal y queremos comernos el pepino en diez minutos pues la sal negra de la India en diez minutos está totalmente fundida en cambio esta no esta tampoco y esta a medias esta se funde inmediatamente es una de las razones por las que la uso mucho además de los minerales pues esto es importante que utilicemos las sales que realmente conservan todavía los nutrientes del mar y tienen todos los minerales o sea que para remineralizarnos tenemos las sales las algas y luego el resto de alimentos pero que estos son altos con alta concentración de minerales vale y ya si quieres jose me puedes hacer las preguntas porque bueno puedo seguir hablando te he traído más cosas pero está bien que contestemos si vamos a tratar de responder algunas de las preguntas que nos envían de diferentes partes yo quería hacerte una pregunta acerca del ya que estamos con el tema de la sal yo cocino normalmente con agua de mar para darle el punto mineral y salado eso está bien para ti si está bien lo que pasa que cuando cocinas con agua de mar siempre estás utilizando un tipo de sal de un mismo sitio con lo cual te pueden faltar otros minerales vale muy reducido a un punto local pero de entrada está correcto vale vamos hay una pregunta de Ada y creo que bueno la idea es responder brevemente las preguntas para darle cabida a todos pero porque hay bastantes pregunta ¿es necesario cocinar las legumbres? si claro las legumbres las legumbres es imprescindible cocinarlas porque la legume y no solo cocinarlas cocinarlas muy bien porque si no se cocinan bien las legumbres son imposibles de digerir son causa de gases de flatulencias de inflamaciones de tóxicos porque también es importante decir que cuando una sustancia no se digiere automáticamente ya es un tóxico porque pasa pasa de nuestro estómago a nuestro duodeno sin digerir y ahí ya se produce una toxicidad o sea esa sustancia que en un primer momento era inofensiva era un nutriente y tal pero como no pasó todo el proceso digestivo las entimas no la transformaron los ácidos no la degradaron las fibras no se rompieron no pudimos o sea nuestro estómago no pudo hacer nada con ella no es normal que una sustancia sin digerir pase al duodeno entonces claro cuando entra ahí con toda esa carga de sustancias que no han sido digeridas eso se convierte en un tóxico por tanto un alimento no digerido es sinónimo de tóxico para nuestro cuerpo y eso sucede mucho con algunas ensaladas con algunos alimentos porque nuestro sistema digestivo no las digiere la legumbre es imprescindible remojarla cocinarla largo tiempo a fuego lento con alga kombu los macrobióticos las cocinamos con alga kombu que es una forma de equilibrarlas de aportarle minerales y de hacer que se puedan digerir mucho mejor y luego hay que ponerle bastante sal porque si la legumbre no llega incorporada una cantidad determinada de sal no se digiere y hay que esperar que se deshaga y por más que hierva mejor se digiere es quizás el único alimento que puede hervir indefinidamente y cuanto más hierve mejor se digiere no tiene un límite de hervir o sea que cuando queráis utilizar una legumbre incluso comprada yo a veces la compro porque no tengo tiempo de hacerla la llevo a casa la vuelvo a hervir cuando la compre pongo verduras y la pongo media hora tres cuartos una hora da igual porque eso mejora la digestión vale gracias Loli hay una pregunta de Ale Dairo cuál sería el mejor vegetal o comida para el hígado el verde hemos empezado con el verde la celga el brócoli la jubia el puerro todo el verde el verde cuando el hígado no funciona bien es porque o sea hay muchas razones pueden haber un montón de formas de explicarlo pero en síntesis según la medicina oriental es que hay un poco acumulado o sea ahí está acumulado una cantidad de fuego y de tóxicos y el hígado no trabaja bien entonces se desbloquea con la verdura verde y precisamente ese verde que estamos hablando todo el rato este verde que entra por los ojos que es el verde del campo tiene que estar en la cocción o sea la verdura ese brócoli que hemos enseñado con ese verde ese es el verde que mejora el hígado o sea el verde aunque todas las verduras lo ayudan pero sobre todo el verde vale Viviana Soria pregunta Loli si puedes recomendarme alguna fruta y verdura para desinflamar tengo tendinitis en la muñeca hasta el pulgar esta pregunta es de Viviana Soria de Alemania a ver con verdura no se des con verdura sola no se desinflama el cuerpo y lo primero que había que saber es por qué se inflama o sea no podemos desinflamar metiendo una verdura tal si hay una causa que está inflamando como hemos explicado al principio hemos dicho que cuando las cuatro energías no están bien alimentadas empieza el cuerpo a fallar y se empiezan a producir montones de lo que llaman aquí enfermedades nosotros le llamamos desequilibrios porque no está todo funcionando correctamente entonces la fruta es lo que más inflama del mundo mundial o sea no es imposible desinflamar con una fruta porque la inflamación que más se produce en el cuerpo es a causa de la fruta la mejor fruta que podría comer pues las frutas silvestres la mora el arándano el cómo se llama la frambuesa la fresa en primavera o sea las frutas rojas pequeñas y silvestres y si tuviéramos que elegir una de las el resto de frutas sería la papaya nada más pero a una persona con inflamación yo no le recomendaría ni unas ni otras ninguna porque y en cuanto a verduras pues una persona con inflamación necesita la verde para enfriar esta zona porque cuando esto se inflama hemos hablado antes de que esta zona debe estar caliente cuando esta zona entra a la humedad se inflama o sea entonces que pasa la fruta que es agua 98% agua el agua la metemos aquí y esto se inflama se va inflamando porque se va llenando de humedad por lo tanto todos los alimentos que generan humedad en esta zona son los causantes de la inflamación y las verduras adecuadas sería un poco del escaldado de acelga y todo este verde para limpiar y regenerar y quitar el fuego de esta zona y luego las cocciones de tipo esta cocción que hemos dicho tipo vapor y tipo salteado y tipo también estofados y tal de verdura para esta zona pero tiene que comer verdura cereal y algunas cereales habría que hacer una selección de cuáles son los que no le inflaman cuáles son las verduras que no le inflaman pero para eso yo tendría que ver a esta persona saber todo su diagnóstico pero de forma generalizada sería que elimine todas las frutas porque las frutas son causa número uno de inflamación porque aportan muchísima humedad a la zona abdominal Gracias Loli Laia pregunta quiere saber si el alga kombu Laia, guapa si se puede se puede cortar a trocitos y cocinar con las legumbres para después comerlo todo junto o si es mejor no usar esa kombu remojada No, si la kombu que se remoja en la legumbre luego se puede cortar a trocitos y te quede toda deshecha o se puede cocer entera como ella quiera pero se remoja y se cuece es más el agua del remojo de la legumbre no se debería tirar se debería porque ahí hay muchos nutrientes y se debería poner a cocer con el agua en la que ha estado en remojo con la kombu tal cual o sea yo normalmente ya la pongo en remojo la legumbre en una cazuela donde ya es la cazuela que voy a poner al fuego para no andar perdiendo tiempo cambiándola de sitio es la forma más rápida gracias Loli pregunta que si al cocinar corren peligro los nutrientes de los alimentos que algunos algunos sí y otros no algunos sí Alá hace hace un poco lo del crudiveganismo que se basa en comer crudo y conserva mejor los crudientes que qué opinas tú de eso a ver el crudivorismo el crudivorismo o el organismo conserva mejor los nutrientes pero no en el interior del cuerpo los conserva afuera evidentemente o sea si yo cojo un alimento crudo aquí están todos los nutrientes al momento que yo lo cocino algunos de estos nutrientes se pierden pero es que esto crudo es indigerible no lo podemos digerir porque hay una cosa que habría que tener en cuenta por eso estos son clases medicinales y es que cómo está nuestro sistema digestivo alguien tiene ahora la pregunta la hago yo alguien tiene un sistema digestivo capaz de digerir los crudos si hay alguien así que tiene un súper sistema digestivo que puede digerir los crudos entonces que lo coma pero también tengo que añadir que esa persona si es que existe y puede digerir los crudos bien en un tiempo ya no podrá porque cada vez que todo su sistema digestivo tiene que hacer lo que no ha hecho el fuego se desgasta terriblemente y con un crudo nunca vamos a incrementar la energía digestiva jamás entonces la vamos a desgastar con lo cual si alguien tiene esa capacidad yo lo felicito pero que sepa que de aquí un tiempo ya no la tendrá porque el crudo no se digiere por eso es que en la microbiótica hacemos las cosas medio crudo medio cocido para mantener ciertas nutrientes y ciertas sustancias y ciertas energías es evidente que al cocinar se pierde por ejemplo casi siempre la vitamina C porque es una vitamina que no resiste el calor hay alguna vitamina muy sensible que no resiste el calor pero por eso en nuestros platos en la dieta macrobiótica siempre ponemos que hoy no tenía aquí a mano perejil con nada con un centímetro de perejil hay suficiente vitamina C no hace falta comerse una selva cruda porque la vitamina C de ese crudo no la vamos a absorber por eso hay unas plantas aromáticas como es el cebollino la albahaca el perejil el cilantro la hierbabuena yo estas plantas las uso mucho en la cocina las uso crudas siempre tiene que haber una pequeña proporción de crudo pero pequeñísima entonces la corto muy pequeña la pongo en el fondo de la taza por ejemplo yo estoy cocinando toda mi comida y aquí siempre pongo la parte cruda en este caso sería vamos a hacerlo más gráfico porque así la gente le queda más claro por ejemplo para una sopa es ideal el tallo del ajo porque es un picante que hace entrar el cuerpo en calor y sobre todo ahora en la época del frío entonces esto lo corto muy pequeñito y lo pongo aquí crudo vale es la porción de crudo que comemos siempre en cada comida en el caso del ajo cebollino lo que sea entonces cuando yo saco la sopa caliente me la voy a echar aquí esto queda medio crudo medio cocido es una temperatura que está por debajo de la ebullición con lo cual se mantienen todos los nutrientes pero si tuviera bacterias porque no vamos a entrar ahí porque no quería entrar ahí pero es que si entramos ahí en los crudos está todas las bacterias todo lo que los virus que había en el agua los caracoles que son portadores de un montón entonces claro cuando yo le echo al caldo hirviendo automáticamente ya hay un ya lo estoy esterilizando lo estoy precociendo le estoy quitando frío humedad y lo estoy haciendo digestible caliente fácil de digerir esta es mi versión sobre el crudo y el cocido que llevo toda una vida con ese tema para mí también es un tema que llevo toda la vida investigando y bueno siempre hay una porción de crudo en mi dieta mínima pero no es yo hay un recuerdo que conversando contigo me has explicado mucho sobre lo que lo que es el sistema digestivo lo que es el caldo la olla donde se genera todo el calor y bueno y después de escucharte varias conferencias que hemos grabado de ti y varias entrevistas que tenemos he aplicado todas estas todas estas consejos a mi alimentación y me ha mejorado mucho porque tenía esa 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 carencia de carencia de calor y de tener en cuenta esa esa relación del de capacidad de y si él hay hay muchas preguntas más pero ya el programa estamos a una ya tenemos una hora y 20 del programa y solamente agradecerte que estés aquí con nosotros si quieres compartir alguna alguna información adicional a esta charla respecto a la apertura respecto a esto esta información ha sido valiosísima estamos recibiendo mensajes de de todas partes del mundo y y bueno te están enviando muchos saludos muchos agradecimientos hay otras preguntas más que que bueno las preguntas son muchísimas pero no tenemos tiempo hoy para para resolverlas todas pero si quieres añadir algo más si quieres bueno que hay muchísima información que no no podemos acabarnos la por ejemplo voy a enseñaros la pasta de humeboshi que lo había traído que es un clásico de la macrobiótica pero aunque sea un clásico porque también vais a ir viendo que yo no soy clásica con la macrobiótica hay muchas cosas que utiliza la macrobiótica que yo no las recomiendo porque están para mí pasadas ya ya no son o sea no están actualizadas por decirlo de alguna manera en cambio la la humeboshi es un poco lo que estabas comentando José es lo que neutraliza toda esta falta de capacidad digestiva o sea de alguna manera cuando hemos comido excesivos crudos excesivas grasas cuando nuestro sistema digestivo no está funcionando correctamente un poquito de humeboshi y cuando digo un poquito es un poquito pues algo así no mucho más en cada comida o al menos en una comida al día hace que podamos digerir porque la humeboshi es un probiótico natural de los mejores que hay y aunque es un clásico yo lo recomiendo para todo el mundo que tiene hinchazón por ejemplo para esta persona que nos ha preguntado que le estaba tenía inflamación pues la humeboshi incorporada en las comidas en pequeña dosis porque es muy concentrada pues que le puede ir bien y bueno deciros que si no hemos podido contestar todas las preguntas que ya lo haremos no es claro hay una insistente pregunta y acerca del ajo en la mañana del diente de ajo famoso ese en la mañana que me recuerda a varias amigas que le digo oye pero por favor yo a ver que puedo decir varias cosas a mi me parece una agresión al sistema digestivo muy grande porque en la mañana es cuando tenemos más energía cuando empieza el día y hay que comer suave muy nutritivo muy energizante pero suave o sea no no meter un crudo con el estómago vacío me parece una barbaridad ahora también o sea es como lo que decimos tirar una pared para matar un mosquito funciona así porque con ese con ese desinfectante del ajo es probable que no tengan ni infecciones ni bacterias es probable no es seguro pero puede ser que lo consigan pero es un picante que si abusamos ya hablaremos en otra en otra clase de los sabores y tal si abusamos del picante eso produce una serie de problemas en el hígado en el riñón y yo no lo recomiendo ahora yo habéis visto que he cocinado con ajo en tallo verde se puede cocinar con ajo la pelga escaldada que os he mostrado aquí llevaba ajo porque un poquito de ajo lo considero bueno y aporta calor y tiene pero un ajo entero en ayunas con el pobre estómago ahí vacío me parece una agresión un poco fuerte ahora es mi experiencia es mi opinión no quiero decir que no porque a lo mejor hay gente que gracias a ese ajo pues no tienen un reuma crónico o alguna cosa así porque es como decir si le he hecho cada día un chorro de sal fumar desinfecto sí pero puede ser que vaya corroyendo el piso no lo sé o sea es tiene la parte buena y la parte mala me parece muy muy bestia por la mañana pero así hay gente que lo tolera y no tiene ningún ningún inconveniente su estómago está perfecto y tal pues adelante no pasa nada está bien pues pues muchas gracias Loli por esta maravillosa conferencia por ese maravilloso taller sobre alimentación macrobiótica medicinal vamos a cortar esta emisión porque los vídeos de más de hora y media no son no son muy visualizados y tú no cuelga que que seguimos comentando algunos detalles entre tú y yo vale muchas gracias amigos de la caja de pandora gracias a todos los que nos han acompañado este programa lo estaremos relacionar realizando en un promedio mensualmente con Loli sobre diferentes temas de alimentación y salud envíen todas las las dudas a través de los comentarios que pueden hacer a través del canal de youtube y le agradecemos darle a me gusta también tengo mi canal de Tote Tote Tamayo y el de la caja de pandora gracias gracias por acompañarnos y que tengan una feliz noche y un maravilloso nuevo día mañana felicidades y abrazos a todos gracias a todos a todos